No, sí, lo que pasó ahora con los ingresos es que de 2.500 personas aproximadamente que se presentaron al ingreso carrera de investigador científico del CONICET, solamente entraron 450 personas, más o menos un 17%, y bueno, la reflexión que nosotros hacemos es que hay 2.100 personas, más o menos, que han quedado fuera del sistema científico, casi en su totalidad, y la verdad que es muy triste y da mucha bronca, porque en realidad este no es un hecho aislado, sino que se vienen dando bastantes hechos atacando al sistema científico argentino, en lo que respecta a la reducción del presupuesto, se redujo más de un 30% respecto del PBI, el presupuesto en ciencia y tecnología, la reducción de ingresos desde el año 2016 hasta esta parte, si nosotros vemos el plan Argentina 2020, que fue un plan aprobado por el Congreso, este año tendrían que haber ingresado a carrera de investigador un poco más de 1.200 personas y entraron solamente 450, entonces eso es un duro golpe para el sistema, además de la falta de financiamiento que tienen todos los institutos de CONICET a lo largo del país, y no solo CONICET, sino INTA, INTI, CONEA, CONAE, y bueno, y también lo que es la desactivación del plan nuclear argentino. ¿Y cuál es la situación en la Universidad de Río Cuarto? Todavía no tenemos bien el número de la cantidad de gente que pidió ingreso y que no entró, sabemos que solamente entraron 5 personas a carrera de investigador en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Ustedes como agrupación están pensando en alguna actividad para continuar debatiendo sobre esta situación, dando a conocer? Sí, mañana miércoles 10 es el día del investigador científico en Argentina, entonces lo que vamos a hacer es hacer una panfleteada por la universidad al mediodía, con la idea de visibilizar nuestro reclamo, pedir por más presupuesto, por no a la fuga de cerebro, porque creemos que la construcción de conocimiento soberano en nuestro país es sumamente necesario para poder fortalecer el crecimiento de nuestro país, y más en el siglo XXI, donde sabemos que el conocimiento es sumamente importante para todas las tareas que nosotros debemos realizar aquí en adelante para planificar un país sólido y poder utilizar nuestros recursos naturales.